Dios eterno, tu luz por siempre brinda Creo que cada uno nos vamos quitando el mensaje, ¿no? Pero sí, porque uno va pensando en mí Yo voy a decir, y ¡uh! me lo dijo ya Decirle a que está lado tuyo lo que Dios puso en vos Es tan lindo Que un día lo voy a disfrutar En primer lugar, decirles esto de parte de Dios Yo agradezco mucho el cariño del Pastor Juan Yo todavía recuerdo el día en que lo vi por primera vez Cómo la mano de Dios me llevó hacia él Lo recordaba a su rostro Y quiero decir algo que agradezco su cariño Porque él me presentó como profeta Y a veces apenas pudo con lo del Pastor Apenas pudo con lo del Pastor Imaginate con lo del Profeta Pero gracias por tu cariño Quiero decir algunas cosas Que siento de parte de Dios Y luego voy a hablar Me llamó la atención este banner Quiero decirte, Pastor y Pastora Eva No solo que lo vas a ver así Vienen 10 años por delante Escuchen los pastores y vienen 10 años En 10 años te vas a congregar en estadios En 10 años la Iglesia se va a multiplicar No sé cuántas veces más de las que hoy De lo que hoy son Porque Dios te va a dar una estrategia El tiempo que viene Siento dos cosas muy importantes Para los que somos pastores O los que somos ministros Nos llama mucho la atención La manera en que ministras Si alguien no te lo dijo Yo te lo digo Llama mucho la atención De hecho los chicos estaban cantando en hebreo Las chicas ¿Sabes que en algún momento Yo le pregunté al Señor Si el Señor quería que yo ¿Cuál es la palabra? La expresión correcta Si yo debería ministrar Y el Señor me hizo entender Que hay gente que la iglesia eligió Siento de parte de Dios Que Dios les ha elegido Para restaurar en el pueblo del Señor Algunas cosas que se van a perder Lógicamente esto lo vas a hacer Con tus hijos y con los hijos de Jesús Pero Dios te ha dado un pueblo Que va a responder a esto Que nuestros ojos hoy ven Y que algunos te lo han juzgado con rareza Lo segundo Que la estrategia que Dios te va a dar Para llenar estadios Tiene que ver con la pasión Que está en el corazón Hay una mezcla en vos, pastor De papá Y de Compañero, amigo Hay algo que nosotros Ni siquiera lo hablamos Pero lo miramos La mayoría de los pastores que han hablado Han mirado hacia ellos con cariño En tiempos donde Quizás usted no lo sabe Pero nunca se lo vamos a contar En tiempos donde muchos Pastores Se están muriendo Solos Es una honra Es una honra encontrar gente De Dios Que tenga carga Por los compañeros de mi vida Y Dios te lo ha dado Pastor Juan Tú no te hagas Tu cariño Tu sola presencia Le hace bien a la gente Vas a ser papá de muchos De hecho Sentí ahí que En ese estadio Van a haber muchos pastores Aquí pasaron dos o tres A orar con los ofendos Van a ser muchos pastores Y voy a dar una palabra profética Porque el profeta debe decir todo ¿No? Ya que me presentó como profeta Usted aguante No va a ser fácil Ser pastor Bajo la cobertura De este hombre No es fácil Algunos No quieren No soportan Y está bien Está bien Lo abrazamos Lo bendecimos Aquellos que entiendan Que lo que él hace No es porque se le ocurre Sino porque está En el corazón de Dios Serán los pastores De esas iglesias Que son multitudinarias Y que para muchos de ustedes Hoy es apenas Un deseo Un sueño Los que están aquí parados Los que sirvieron el jugo Los que nos recibieron Los músicos Con monitos Tan monitos Prepárense Porque ustedes son los hijos Que este hombre Y esta preciosa mujer Están dando a luz Para ese pueblo Porque quien Quien haya hecho este banner No sabía Que estaba profetizando Una gran iglesia En Mendoza Y ahí digo apenas Lo que dijo el pastor Que en Mendoza Comienza un agruamiento Pero a mí Dios Me dijo otra cosa Que a usted no le diga nada Claro Porque yo soy de San Juan ¿Cómo me puedo sentir Que diga A la de Mendoza? Mi esposa me miró ¿Cuántos dicen amén? Veo una iglesia De miles Estos 10 años Pastor Dios te va a ser Relacional con gente De mucha altura De mucha altura Cuando digo de mucha altura Es porque Dios Te va a dar una estrategia Hay 3 años Y meses En los que vas a aprender Otros 3 años Y meses En los que vas a empezar A provocar a la gente Esa estrategia Y los últimos 3 años Y meses Que completan Los 10 años Vas a ver un crecimiento Que te va A superar Te va a superar Un día te vas A sentar Y vas a decir No puedo Pero van a ser los hijos ¿Has viajado a Jerusalén? Te van a regalar Un pasaje a Jerusalén Te voy a dejar Para decir Cuando estabas ¿Alguien diga un nombre? Hay más de un incrédulo Diciendo Como hasta en Dolas Uno no puede ir a ese viaje Así que no te preocupes Cuando estaban Los dos paraditos Aquí en los 10 de Jerusalén Ahí Dios Me luchaba Dios te va a dar Contactos Como dicen Algunos predicadores Contactos de oro Y vas a conocer Gente Que te va A inspirar Algo superior Porque Sobre la visión Que Dios les ha dado Los 10 de Jerusalén Los que habiendo Iglesias En Europa Algunos de los dos Tienen una raíz De gringo De allá de lejos No por el pelo Sino porque Tienen una raíz Algunos Ser querido De hace tiempo Vivo de allá Dios les va a hablar Ustedes van a abrir Iglesias En pequeños pueblos De Europa En los tiempos que vienen Pastora Tenés que animarte No tenés que tener miedo Esta es una iglesia De miles de mujeres Y eso Está empezando En vos A crecer Alguien Hace mucho tiempo Alguien te metió En la cabeza Que las mujeres No van a tener Posibilidad Y te costó Sanar eso Porque alguien Indio tu corazón Pero Dios Te ha hecho tan fuerte Tan mamá Tan consejera Tan sabia Que viene Una generación De muchas mujeres A esta iglesia No vas a necesitar Hablar demasiado Tus consejos Van a ser Poquitos Y muy salvos ¿Cuántos hijos tenés? Dos Ella Y la ojalista Una Yo vi una nena Más Mira Te lo va a confirmar El Señor Y lo vas a Y cuando vi Esa nena Vi Esa iglesia Inmenza Te vi con mucho Trabajo Te vi entrando En una oficina De gobierno No sé si acá Hay una oficina De gobierno Algo que Dios Tiene con ustedes Muy fuerte El próximo paso El más cercano El próximo paso Más cercano Es que Dios Les va a dar Una casa propia O ustedes van a Comprar Un lugar La persona Que hoy tiene Ese lugar No necesita Vender Va a perder En unos meses La va a vender A un precio Y en el momento Escuchá esta palabra En el momento De mayor crisis De este país Ustedes van a Comprar un templo nuevo Y ustedes van a Tener una casa Mucho más grande Sí señor Gracias Yo lo creo Yo lo creo Estás aquí Por algún mandato Del señor O porque salió Del cielo Este lugar Este lugar Lo dirás Esta zona Es muy bonita Alcancé a ver Apenas cuando llegué Porque me venían retando Mi hijo Que venía muy tarde Por culpa De cuatro días El lugar nuevo Está cercano Está cercano Y tiene una fachada Como gris Como un gris cemento Que va a impactar A vos primero A ustedes Vas a sentir Que te queda grande Ese lugar Es de ustedes Ese lugar Es de ustedes Yo lo creo Bueno Sí señor Gracias Vengo con un pasaje Bíblico Hace unas semanas Y le he predicado A mi esposa Nos íbamos a Córdoba Con la pastora Y Le voy a contar Porque me hablo Entonces A ella iba En la camioneta Diciendo Me ha venido en el blog Y yo digo Sí señor Para la ley voy a Así que usted esta noche Tiene que hacer lo mismo Porque ella no es Que iba así No sé No 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 Yo le decía Porque señor Sí papi Sí Bueno Ella tiene derecho A llegar al predicador Cosa que no veo Pero Ella se aprovechaba De ese momento Y me decía Lo creo hermano mío Y me abrazaba La iglesia Pero Pero Le compartí a ella Y le dije Yo creo Que esta palabra Es más No la prediqué En la iglesia Es para la iglesia Que nos invitaron En Mendoza Y de verdad Creo que Debe recibirla Porque Primero Porque es palabra De Dios Así como la palabra Profética Dios se la va a confirmar Y van a venir profetas Y prepárense Para hacer Eventos Que te van a quedar Chicos Vas a hacer eventos Y no lo vas a cobrar A nadie La gente se va a sorprender De donde sale la plata Lo que dijo el pastor recién Sale del corazón de ustedes Porque el corazón generoso Piensa generosidades Alguien diga Amén Dios está levantando Una Una generación De hombres y mujeres De Dios Con Con un corazón Distinto Amén Amén Distinto a quien Distinto Y Ustedes son privilegiados Los pastores Y me honra Conocer pastores Que no conocía Pero Dios Está levantando Una generación Lo que antes Les era lejano Ahora les va a ser Muy cercano Amén Muy cercano Creo Estamos a la puerta De algo Que tiene que ver Con oraciones Viejitas Y siquiera Ahora las oraciones Que hiciste De eso Quiero hablar Un poquito Quiero que prestes Atención Voy a predicar Cortito En este momento Mis hijos Y la iglesia Se reirían Cuando yo digo Voy a predicar Cortito Pero estamos Tratando De reeducarnos En la iglesia En nuestra casa Con los tiempos ¿Saben por qué Nos estamos reeducando? Porque cuando vino Un crecimiento A la iglesia Nos encontró Desbordados En todo Nosotros teníamos Una reunión Entonces la reunión Duraba Seis horas y media No tanto Seis horas No Y Y teníamos La música Pero la teníamos Despacito La teníamos Para que la escuchen Todos los vecinos Y se conviertan Hasta que los vecinos No hicieron denuncias Y el pastor Que el domingo Estaba hecho una furia Predicando Tenía que estar En el juzgado Carita de Nos estamos Reducando Porque empezamos A tener más reuniones Y porque Para que haya Muchas reuniones Necesitas ordenarte Entonces Una de las cosas Que tengo que Reducar Es mi manera De predicar Lo que antes Lo decía En hora y media Lo tengo que decir Ahora en media hora Pastor Lo logró Todavía no Pero ahí vamos Ahí vamos Pero si quiero Compartirte Lo que siento Que Dios Nos regaló Como palabra Para la iglesia Para el ministerio Entiendo Que Lo que dijo El pastor Al comienzo Cuando llegamos Cada año Es un ciclo Nuevo Ahora Déjenme decirles algo Quiero mostrarles Esta oración Que me conmovió Juan capítulo 17 Es una oración Que ustedes La conocen Por lo menos Parte Dice así Jesús Ora por sus discípulos Estas cosas Habló Jesús Y levantando Los ojos Al cielo Dijo Padre La hora Ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también Tu hijo Te glorifique a ti Como le han dado Potestad Sobre toda carne Para que dé vida eterna A todos los que le hiciste Versículo 3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien es A quien Has enviado Yo te he glorificado En la tierra He acabado La hora Que me diste Que hiciese Versículo 5 Ahora Tu padre Glorifícame Al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo Fuese He manifestado Tu nombre A los hombres Del mundo Que me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra Hasta aquí Es una oración Extensa Mírenme Mírenme a los ojos Es una oración Que me conmueve Muchos de nosotros La conocemos Porque más adelante La oración va a decir Algo así como Yo te pido Que los guardes Yo te pido Que ellos sean uno La oración Más adelante Va a decir algo así Como Yo te pido Que no los quites Del mundo Pero que los apartes Del mal Es una oración Es una oración Que muchas veces Alguien hizo Por nosotros Señor Oro Para que no apartes Del mal A nuestros hijos Para que apartes Del mal A un hermano De la iglesia Pero cuando la leía La oración completa La oración comienza De hecho Hay algunas versiones Que dicen Jesús ora Por sí mismo Ahora que tenemos Tantas versiones Una más bonita Que la otra Una más entendible Que la otra Mi hijo Cuando era chiquito Me decía Papi ¿Por qué La Biblia Habla en vosotros Oiréis Tendréis? Y le dije Yo Porque fue escrita Hace muchos años Entonces ahora Tenemos versiones Que son más Fácil a nuestro Lenguaje La esencia Sigue siendo la misma Ahora escuchen En los primeros Versículos Jesús Le habla al Padre Y yo no voy a venir A hablarte De relación con Dios Aunque la La predicadora De la ofrenda Estaba para aplaudir Y decir Che, cerremos Porque Muy bonita La predicadora ¿Cuánto? Ella hablaba De la relación Con Dios Y puso el ejemplo Los perros A los cuales me gustan Y los gatos A los cuales odio Lo pensé O lo dije Lo dije Entonces No voy a hablarte De relación con Dios Escuchame No quiero enseñarte A orar Y a decirte Cómo tenés Que manejarte En tu intimidad Con Dios Pero sí quiero Decirte algo Que descubrí aquí Jesús está orando El comienzo De la oración Y llega un momento Donde él va a decir Algo así como Yo te he glorificado La tierra Yo hice todo Lo que tenía que hacer Yo puse Tu nombre en algo Hay que decir Esa expresión Cuando un predicador O un cantante Usted se le acerca Y le dice Pastor Qué hermosa palabra La primera expresión De cualquier pastor O predicador Te va a decir La gloria sea Para Cristo Pero uno se siente Como Hemos ganado La buena batalla Yo no sé usted Cómo se siente Pero el pastor Te puso a ordenar El templo Y te Terminaste de limpiarlo Y te estás yendo El colectivo Pasa en dos minutos Y estás por cerrar Y entras de nuevo Y mirás y decís Todo lo he hecho Y yo señor No me lo digas Terminaste de dirigir La alabanza Y la gente dice Qué hermosa canción Que hemos cantado Gracias señor Porque uno se siente bien Mírenme Uno se siente bien Haciendo la tarea Que tiene que hacer No me diga que no Uno se siente A mí me gusta cocinar A mi esposa La amo Y A mí me gusta cocinar Y tengo Un defecto Yo Te pongo la comida Y estoy esperando Que me hagas el gran Qué rico Papi Si no me lo decís Siento que se me vino Un mundo Algo salió quemado Algo tiene gusto Mucha sal Mucho picante No te gustó la salsa Y entonces pobre mi esposa Está comiendo mis hijos Y yo le estoy llenando De preguntas ¿Cómo está? ¿A qué sabe? ¿Y qué? Papi está rico ¿Qué tal? Pero yo le pongo Una cosa más linda Que cuando Hacen la comida ¿Viste? Y ahora que somos Todos cocineros Chef gourmet Porque no es como Nuestras viejas Cocinaban rico Pero te hacían el quiso Y te lo servían Con una pala ancha Te lo servían en un plato No importaba Que venía del patamar No la mami Cocinaba así Nosotros no Yo limpio El borde del plato Que no tenga Ninguna mancha Le pongo las hojas De la ule Y el queso Arrayado Así como Uy se me escapó Y que Lo primero que hace La gente Le saca fotos Y dicen Claro Porque así es la cocina De hoy Después cuando lo probas Y me decís Que está rico Yo siento que He llegado a la gloria De Dios Amén Y amén Quien te diga No, 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 no me importa Yo todo lo que hago Lo hago para Cristo Debería leer esta oración Yo te he glorificado Hay una versión que dice Yo hice todo lo que me enviaste a hacer con él Que lindo Pero tampoco es la predica De repente él dice Yo te he glorificado Y he acabado la obra que me diste que hiciese Espíritu Santo Es la oración de un padre Una madre Que mira a sus hijos Y que dice Hice todo lo que tenía Ahora le toca a ellos Y si no tenés una mamá O un papá Yo quiero que te imagines esto Porque esto es así En algún momento Por más que hayas tenido un papá Madre o una mamá O que ya no los tengas en vida En algún momento ellos te miraron Sin conocer la palabra quizás Y pensaron He hecho todo lo que tenía que hacer Hoy los padres somos un poco más comunicativos La modernidad Internet Las redes sociales Tantos ministerios Trabajando con familia Los han enseñado a expresar Lo que antes nuestros papás No nos expresaban a nosotros Mucho menos nuestros abuelos Por eso a muchos de nosotros Nos cuesta Jesús Jesús Le dice al padre Escúchenme Jesús ahora le dice al padre Hice todo lo que tenía que hacer Y te dejé bien Versículo 5 Esta es la palabra Mirá Ahora padre Diga conmigo Ahora padre Levante su mano Disculpe el olor Aunque están todos muy bien vestidos Muy bonitos Uno más falchero que el otro Me llevo la foto de todos los solteros Para mostrarles Tengo un montón de solteras Que piensan que Jesús viene pronto Y se van a quedar así Levante su mano Diga conmigo Ahora padre Escuche la oración Que va a hacer Levante su mano Diga conmigo Ahora padre Ahora padre Glorifícame tú Glorifícame tú Al lado tuyo Al lado tuyo Con aquella gloria Con aquella gloria Que estuve contigo Antes Antes Que el mundo Que el mundo Fueste Se la dio yo Dice así Ahora padre Es como una conversación Él termina de decir Te dice ¿Te puedo decir algo papá? Te pido algo Me conmovió el corazón Glorifícame tú Al lado tuyo Como aquella Escuches Como aquella gloria Que tuve Contigo Antes De que el mundo Fuese Esta palabra es para todos Y también para la iglesia ¿Cuántas veces te preguntaste ¿Cómo no volver a aquel día Que era niño? ¿Cómo no volver a aquella edad Donde disfrutaba toda la vida? ¿Cómo no volver a aquella edad Estábamos haciendo Unos controles De rutina Con la pastora Hace tres años atrás Un día común Nos acostamos a dormir Yo crucé mi mano Sobre ella Siempre lo cuento Porque no es una película Prohibida Yo crucé mi mano Para dormir sobre ella Y descubrimos En uno de los pechos Un bulto Que terminó siendo un cáncer Nos cambió radicalmente El transcurso De la vida Y de la historia Hicimos Hicimos Todo lo que había que hacer Creímos Oramos Recibimos una palabra Escucha esto Recibimos una palabra Y caminamos En pos de ella El médico Acabamos de llegar Del médico En Córdoba Y el médico Cada vez que hace el control Tiene Él lleva un apunte Y escribe de puño y letra Y siempre escribe Esta frase Y la escribirá Por los siglos de los siglos Dice así Está libre De enfermedad Ahora Escuchen Estábamos haciendo Los controles Nos faltaba La radiografía Que la teníamos que llevar Mi esposa Entra a la sala De rayos Y yo pregunto ¿Puedo entrar? Y me dice No, no No se puede Porque son rayos Entonces me quedo afuera Me siento Y hay una abuela Con una nena Jugando Me le cuenta Que esa abuela La señora Tiene como 136 años Y la bebé Tiene 12 años No, no tenía 137 Tenía 120 La señora Viva Bien Feliz Y la nena Jugaba Uno se da cuenta Que es abuelo Porque la nena Le sube Le baja Le tira La leche Le tira Y la abuela Le festeja Le dice Ay, qué guaneta Le coger Tira la leche Si fuera la mamá Le está diciendo Que la última vez ¿Sí? Pero te das cuenta Que esa abuela Porque la nena Iba a venir Entonces En un momento La nena Hace una expresión Y se le tira La abuela Y me acordé Y me acordé De mi hija Con 12 años Cuando era chiquitita Ella tiene 12 años Ahora Pero cuando era chiquitita Y entonces Cuando fuimos de viaje Le dije a mi esposa ¿Cómo se nos pasó Rápido la vida? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Dejó de jugar? Para transformarse En un adolescente ¿En qué momento? Usted me dice Pastor Básico ¿Qué fue que haciendo? Sí, pero Cuando la nena Saltó a su abuela Me acordé Me acordé De su pelito De su mochilita De Hay un montón de cosas Que nos pasan En un segundo Mírame Y muchos de nosotros Le echamos la culpa Que nos estamos Poniendo viejos No Nos pasa algo racional Que es Qué macana Cómo no volver A aquel tiempo Y disfrutarlo Mal Y no es para Crearte culpa Yo quiero que Entiendas esto Para que no se haga llorar Porque no me gusta Que llore Le voy a hablar De iglesia Mírenme Hay mucha gente Que dice Cuando yo conocí Al Señor Era un apasionado Me ponían Hacer sonido Hacía sonido Me ponía a hacer Pero después Ahora no puedo Tengo tres hijos No hay relación Entre los hijos Y la pasión Lo que la persona Está diciendo es Algo pasó Que me enfríe Algo pasó Que me hizo perder Y el pastor Llamaba a orar A las cinco De la mañana En el invierno Caían pingüinos De punta Pero yo estaba Primero en la puerta Ahora me llamás A las cinco Y te digo Los acompaño En el sentimiento Porque no me levanto Entonces Porque tengo Una angina Porque el colectivo Algo ha pasado En el camino Mirame Algo ha pasado En el transcurso De un mes Un año Diez años O sencillamente Una vida ¿Sabes cuál es La diferencia Entre nosotros Y Jesús? Que nosotros No sentimos Que hayamos hecho Bien las cosas Que nosotros No podemos Orar esta oración Porque muchos De nosotros Decimos Para Pero no hemos Hecho todo bien ¿Verdad? Tendríamos que haber Imagínense Este mando Un mato Este con su hija Decir Hija Te puedo pedir Perdón Yo por ejemplo Me he hecho la culpa Que a mí no me gustaba Ir a los actos De mis hijos Iba Pero con esta cara De ¿A qué nos llaman Mi maestra? Viste Cuando Vamos a entonar Las estrofas Del himno nacional Argentino Yo no la disfrutaba Un día El tratamiento Nos hizo estar A 800 kilómetros De casa Y recibíamos La buena noticia Que nuestro hijo Que estaba en San Juan Lo acababan de nombrar Abandelado De la escuela Y quería estar En el acto Queríamos estar Y no podíamos Porque al otro día Teníamos tratamiento Y al otro día El tratamiento ¿Sabes cómo vimos el acto? Por un teléfono Porque mientras Se recibía la baldera Lo filmaban Todavía no existía El whatsapp La videollamada Hicimos todo Un invento Le llamamos Al dueño de youtube Para que el dueño De youtube Le llame al de Gudi Me pasen Con una prima mía Que tenía cámara Y pudimos ver Cuando amigo Y desde allá Desde 800 kilómetros Éramos nosotros O inmortal Porque te das cuenta Que hiciste mal Pastor, usted vino A destruirlo No Vino a decirte Que Dios no pasa Por alto Lo que te pasa En el corazón Que sos papá Que sos mamá Que sos pastor Que tenés un ministerio De siete años Que tenés sueños Que tenés un montón Pero que hay veces Que te mirás al espejo Y decís No lo hice todavía Cómo me gustaría Volver a tener la misión Yo diría que no Al negro ese Pero me engañó Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Otra sí Ofreciendo a ti Mi vida En santidad Adoración Adoración Hijo de Dios Adoramos Precioso Precioso Recibe Toda la gloria Y toda la gloria Te reconocemos Te reconocemos En todo De nuestros caminos Te declaramos El primero El último El alfa El alfa El principio Y el fin De todas las cosas Hijo de Dios Gracias por estar En esta preciosa casa Tu presencia Señor Que entra en este lugar Tu presencia Lleve cada corazón No permitas Que nadie Se vaya de aquí Como un tronco Que toda la carga Sea quitada Todo peso Venga Sanidad A los cuerpos En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre Poderoso de Jesús Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Y toda la gloria Te reconoce Con la última vez Adoramos al Señor Jesús Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Que a través de tu presencia Que a través de tu presencia Tu palabra Entra a lo profundo De mi corazón O que conoces Hijo de Dios 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 Todo lo que yo no puedo hacer Yo recibo tu palabra Yo creo en tu palabra Y también creo Que algo grande viene Y será en el nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Bueno Amén Amén